Les cuento que una tarde yo estaba abriendo mi correo con la información para utilizar en el programa y leí Marco de Nevi y acto seguido Los asesinos de los días de fiesta, vaya una obra si la hay y bueno tuve que urgente ponerme en comunicación con Marcelo Velázquez que lo tengo en línea porque él dirigió la adaptación que hizo Hernán Costa de este libro sabrosón sabrosón ¿Cómo estás Marcelo? Hola Lili, un gusto, muchas gracias por llamarme No, por favor, quiero que me cuentes, que me cuentes dónde, cómo, a qué hora, de qué se trata Bueno, Los asesinos de los días de fiesta, como ya introdujiste muy bien, es una adaptación de la novela de Marco de Nevi un gran escritor argentino, la novela es de 1972 Exacto Y Hernán Costa, un dramaturgo, amigo y talentoso, hizo la adaptación teatral que fue todo un trabajo sobre el lenguaje, sobre la novela muy específico para poder llevar la escena, que es muy diferente a la narrativa de una novela Totalmente, por eso me intriga sobremanera cómo lo lograron Bueno, el gran desafío era, la novela tiene una voz colectiva, son seis hermanos extravagantes, desopilantes, muy extraños que se manejan como en conjunto, en bloque, ¿no? Tienen vínculos muy particulares entre ellos, viven todos juntos en una casa venida a menos en la paternal en el barrio de la paternal, en los años 50 y toman la decisión a partir del fallecimiento de otra de las hermanas y de realizar su velatorio en esa casa de comenzar a visitar distintos velatorios para repetir ese dolor que ellos habían experimentado y que no podían compartirlo con el resto de la gente ante el fallecimiento de su hermana y así empiezan en conjunto a deambular por distintos velatorios y eligen casas donde están velando a personas fallecidas de clase alta, de la aristocracia, de mansiones, en la zona de Barrio Norte, de Recoleta y una vez en esas casas empiezan a tener la idea de ir apoderándose de los bienes materiales empiezan a robarse objetos de la casa esto les despierta una suerte de codicia, de ambición por las cosas materiales estos hermanos tienen, que es una lectura que a mí me gustó mucho sobre la novela, sobre el material tienen una relación muy complicada con el erotismo, con la sexualidad están rechazando todo el tiempo lo que tiene que ver con los contactos físicos y me parecía un tema, si bien la novela es de 1972 un tema muy contemporáneo y más todos atravesados por esta pandemia de estos últimos dos años pero vaya si habrá cultivado el individualismo lo exacerbó toda esta situación que vivimos por eso, fíjate que interesante siempre pasa esto con el teatro, por eso es maravilloso que nosotros empezamos a proyectar esta obra en el 2018-2019 ni soñábamos, ni sabíamos, ni pensábamos que iba a pasarnos a la humanidad esta tragedia que fue esta pandemia y ahora ya a una semanita, una semana y media de estrenar en el Teatro La Carpintería todo esto que hablamos y hablamos tanto, tanto tiempo sobre los sentidos de esta obra empezó a cobrar nuevos significados abrir nuevos caminos y me parece que va a estar bueno que va a estar bueno conectarse con estas temáticas yo hablo de y otros autores también hablan de este problema de la deserotización contemporánea donde el individualismo está a flor de piel atravesado por la tecnología el tono que le han dado es humorístico de comedia negra digamos, o sea, hay partes esto es muy característico de Denevi es lo primero que rescatamos es una comedia, en género sería una comedia negra es desopilante el público barrigida carcajada es así, es así es el humor tan típico de Marco Denevi que marcó tanto su literatura así que nos parecía lo más interesante si bien hay toda una serie de críticas a los distintos estamentos sociales estos hermanos pertenecen a una clase una clase media que quiere subir una clase media pretenciosa la llamo yo están admirados por todo lo que no tienen pero eso los lleva a estos límites de codicia y también de autodestrucción yo siempre los veo cuando veo los ensayos si los veo a mis actores ahí trabajar los veo como una suerte de vampiros contemporáneos como que están todo el tiempo chupando la sangre chupando la energía y sobre todo con esta cuestión que a mí me llama tanto la atención que insististe muchísimo en la obra acerca de rechazar todo lo que tenga que ver con el contacto con el resto de la sociedad todo tipo de contacto eso me parece muy potente y escuchame una cosa tenés a Paula Molino en escenografía y vestuario que esta chica ha hecho trabajos muy interesantes y Paula viene haciendo una carrera maravillosa no para de trabajar y nos conocemos hace varios espectáculos ya y no dejamos de trabajar juntos entonces una gran amiga y acá está haciendo una apuesta al vestuario de estos son siete actores siete extraños personajes un vestuario que va a dar que hablar porque pensó un diseño con una imaginería muy fuera de lo cotidiano que no se ve tanto en el teatro independiente hicimos una apuesta muy grande para el vestuario y bueno y con todo el saber y entender que vos tenés en tu carrera que ya digamos no se puede leer tu currículum es demasiado largo entonces está aburrido no, no, no pero aburrido en el sentido de dar a la gente la información de que tu formación viene de muy, muy atrás viste formado con Rubén Schumacher y toda una serie de personajes interesantísimos y está siempre estuviste en permanente actividad en permanente actividad sí desde que comencé muy jovencito yo trabajé muchísimos años como actor entré al mundo del teatro de la mano de mi maestra Alejandra Boero nada menos nada menos estuvimos en la creación del teatro Andamio 90 con Alejandra hicimos ciclos de obras ahí sin parar fue una gran experiencia de muchos años esa fue mi mi gran escuela después siguen puesta en escena empecé a incursionar en la dirección y ahí el gran maestro para mí es Rubén Rubén Schumacher y no paré bueno es mi vida soy docente también enseño dirección enseño actuación así que el teatro ya es parte de digamos que digamos que Denevi está muy bien respaldado con tu con esta adaptación de Hernán y tu dirección y decime bueno ahora te toca contarnos el dónde el cómo y a qué hora y cuánto tiempo van a esperarnos bueno entonces el estreno largamos el domingo 13 de marzo a las 20 horas en el hermoso teatro La Carpintería ahí en el Abasto Jean Choré 858 y a partir de ahí bueno vamos a ver creemos que nos va a ir muy bien y la idea es hacer un largo camino durante todo este 2022 claro y es una sala preciosa y la idea es que compren las entradas por alternativa teatral con tiempo porque se van a agotar enseguida sí ya están a la venta en alternativa ahí está toda la información sobre el espectáculo bueno y trabajo obviamente la dirección es un trabajo y el teatro un trabajo en equipo tengo un equipo de excelencia en iluminación en vestuario en escenografía los actores maravillosos que sostuvimos con los que sostuvimos toda la pandemia ensayando por Zoom es lo que nos ha tocado lo que le ha tocado a muchos Marcelo yo te agradezco toda la información que nos diste y bueno ansiosos por ir a ver esta adaptación de Marco Denevi los asesinos de los días de fiesta y gracias gracias por venir a Remixados gracias a vos Lili un gran abrazo y espero que nos veamos pronto pero no te quepa duda hasta pronto cariño gracias gracias